que tal yo soy Lex les traigo un tutorial un poco corto porque esto es un sencillo de obtener pero la pregunta es alguna vez han preguntado o han deseado la necesidad de tener una barra en donde sus hijos no sean de fácil acceso una barra donde no tengan que buscar tanto así de donde esta pinche programa de mierda donde esta pues olvídense porque llego el dock que tanto hemos querido en nuestra pc y es muy similar a la de una macOS 10 de apple y es muy muy facil de hacer y la verdad es que nuestros iconos son de mas rápido acceso que inicio exacta mamada ok en el en la descripción del video acá le voy a dar en el link para descargar este es .exe no tiene ni es .sys ni nada nada mas le da un doble clic y automaticamente se van a arrastrar no se va a crear la barra de acceso de aqui aqui esto automaticamente se va a hacer ya ustedes van a agarrar aqui tengo una carpeta ya nada mas ustedes la van a arrastrar y ella van a dejar ok con cualquier programa cualquier ahorita voy a arrastrar que sera office quieren cadastre word esta chingadera ves ese es el problema hay que buscar microsoft office tanta mamada y aqui esta word agarramos lo movemos lo soltamos y ahora si tenemos office word 2007 y ahora si ok chavos de youtube yo soy lex recuerden suscribirse y dejar comentarios hasta la proximo